Y es un placer estar con Lidia González Varela y hoy me trajo algo que me encanta porque además como la otra vez que habíamos hecho las lámparas, las luminarias, tuve un éxito, éxito bárbaro, el tema del vidrio, la posibilidad de decorar. Exactamente, la diferente posibilidad que nos da el vidrio, a mi me encanta trabajar sobre vidrio y con distintos productos de Ternas. Por supuesto de Ternas, que ahora vas a trabajar con el horneable que está buenísimo. Está bárbaro, pues ya trabajamos sobre diferentes superficies pero ahora volvemos al vidrio y haciendo las imitaciones de cerámicas y venecitas con el vidrio esmalte horneable. O sea que una vez que hagamos, pintemos o hagamos efectos, los llevamos al horno y luego vamos a pegarlo en este caso sobre un fibro france y para armar un marco, un espejo y le vamos a mostrar cómo, le pasamos la pastilla y no pasa absolutamente nada, no se daña, justamente esa línea. Después el horno queda perfecto, impermeable, para que lo limpiemos, para que esté la intemperie y genial. Me encanta, la verdad que es divino, divino. Todo el mundo acá le gustó este espejo, están todos ahí disputándose. Todos lo quieren para la casa porque la verdad es que es realmente un objeto de decoración hermoso, imitación cerámica y acá están viendo que es vidrio. Así que vamos a decorar. Antes de ir al paso a paso, quiero mostrarles todos los productos. Hay una cantidad de colores de vidrio de arte, preciosos, eterna. En este caso vamos a una veleda, solamente con seis vamos a obtener todo esto y lo vamos a pegar con el dimensional cristal. Ahí está, es dimensional cristal, ahí lo ven. Comuníquense con Eterna porque pueden estar a través de la página, el whatsapp, la comunidad. O sea, no hay forma de no comunicarse y estar enteradas absolutamente de todo, de mostrar sus trabajos, de ver, de hacer todas las consultas, lógicamente, por supuesto. Cualquier consulta que tengan, ya saben, a pinturas eternas y no lidiamos a las varelas. Así que vamos al paso a paso. Partimos entonces de vidrios, en este caso cortados de dos por dos, se venden así, los pueden mandar a cortar o los cortan ustedes tranquilamente que ya mucha gente sabe hacerlo. Vamos a utilizar el vitroesmalte, el primer color que usamos, el vitroesmalte azul talo. Recuerden que es horneable y que hay que mezclarlo para que la adherencia, o sea, el producto que lo adhiere, se mezcle perfectamente con los pigmentos. En este caso voy a mostrar solamente como lo haría pintándolo, así como ponceando, para hacer solamente los que son sin efecto, o sea, completamente lisos. Y así, por goteo, voy a cubrirlo completamente. ¿Listo? Este es el primero y todos los que van a hacer así con otros colores, los que están pintados en pleno, va a ser así por goteo, tipo ponceo. Voy a hacer otro con el mismo azul talo y voy a hacer algún efecto. No estoy pincelando. O sea, dejo una capa relativamente interesante para que reaccione ahora un color con el otro. Ahora mezclo el blanco de titanio y con un palillo que tiene punta en la parte de la punta, sobre la base que recién acabo de poncear, le aplico una gota, puedo dejarlo en puntitos o comenzar a hacer como remolinos. Ahí se me mueve. Ahí está. Y queda muy divertido. Esto va acá y así voy a mostrar ahora con otros colores. Ahora tomo otro vidrio. Por supuesto, creo que no lo aclaré, pero tienen que estar completamente limpios. Mezclo el magenta y voy a hacer lo mismo en el sentido de poncear primero, para que quede una capa mediana, para que pueda reaccionar. Voy a hacer solamente algunos que otros efectos más, para que vean la variedad que se puede hacer. A ustedes se les va a ocurrir seguramente muchos más. Tomo el amarillo limón, tomo otro palillo y puedo hacer, por ejemplo, nada más que divertidos puntitos. Ahora voy a jugar con el amarillo como base, con el amarillo limón. Limpio el pincel, voy a hacer otro efecto divertido. Voy a usar ahora el color anaranjado. Por supuesto, como siempre, el primer paso es poncear, cubro completamente la superficie. Y así he hecho absolutamente todas las tecelas para completar el marco. He utilizado el azul talo, el amarillo limón, el anaranjado, verde inglés, magenta y esos son los seis colores. Ahora vamos a tomar las tecelas o las cerámicas rectangulares más grandes para completar este marco. Y voy a utilizar el azul talo. Voy a volcar un poquito en la superficie. Y en este caso, para cubrir completamente este vidrio, lo voy a poncear, más rápidamente lo voy a hacer con una esponja común. Acá en la paleta ya tengo el vitroesmalte blanco, un cepillo de dientes viejo, humecto un poco, retiro el exceso, tomo el color blanco, primero pruebo. Si cargo mucho, voy por acá, voy por acá a ver si ustedes lo ven. No, ven, hay mucha cantidad de agua. Ahí está. Y salpico en forma general. Bueno, una vez que realizamos absolutamente todos los vidrios, la cantidad necesaria como para hacer el marco. Recuerden que esto es vidrioesmalte horneable. Va al horno, puede ser sobre una bandeja, a un horno de cocina, a media hora a 150 grados. Chicos, no tengan ningún temor. Esto no es tóxico, o sea que después tranquilamente pueden usar, seguir usando el horno comúnmente sin ningún problema. Ahora, con todo esto, vamos después al armado del marco. Ya están todos los vidrios sacados del horno. Entonces, que ya están completamente secos. Fíjense el brillo que tienen. Es el brillo del esmalte, del vitro esmalte horneable. Y vamos a armar sobre un marco de fibro fácil. Ya tiene una mano de base acrílica blanca. Y vamos a pegar con el dimensional cristal. Esto es un adhesivo también, aparte de ser un dimensional, que seca muy rápidamente. Ya está preparada una pastina común, o sea de ferretería con agua, a medio cremoso. Y vamos a aplicar justamente en las juntas. La idea es mostrarles, cuando retiro esta pastina, fíjense lo abrasivo que es todo esto, y cómo quedan perfectamente las imitaciones de venecita y cerámicas sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Pueden aplicar todo este tipo de trabajos en lugares donde se puede estar al intemperie y se puede limpiar con cualquier esponja. Yo voy a dejar este pedacito y mostrarles cómo retiro el exceso y fíjense en el ruido que estoy haciendo. La pastina, para retirar la pastina. Puede ser con una esponja común y volvemos otra vez a tener los efectos y la pintura con los vitroesmaltes horneables. Cualquier duda, por supuesto, a la página de Pinturas Eterna o por WhatsApp o mi Face. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bras gracias! Viste, que lindo spot este. Hace un montón que no venías al programa. ¿Ay, sí! ¡Qué emoción? Estoy emocionada. Bueno, ¡Estás contentada! Sí, sí. Bueno, un placer. ¡Qué bueno el fileteado porteño! Sí, siempre queda vigencia cada vez más. Sí, cada vez más. Y bueno, todo los cambios que se producen, que se pueden trabajar en distintas superficies. hoy venimos a mostrarlo en el papel de Plantec sobre óleo. Está buenísimo, vamos a trabajar con óleo en estos papeles, yo lo llamo, que son espectaculares. Sí, buenísimo, aparte responden muy bien y bueno, es una nueva experiencia y se puede. A veces uno dice óleo sobre papel, sí, miren, los trabajos son increíbles, ahí están viendo qué lindo que es el fileteado. Sí, es muy alegre, tiene mucho color y aparte siempre es divertido crear nuevos diseños y bueno, para que la gente se entusiasme y se anime, porque lleva su trabajo, tiempo, paciencia, sí. Tiempo, paciencia, bueno, tiene mucha experiencia Claudia, pero van a ver algo en la clase, por eso que hicimos también dentro de un trabajo como de estudio, mostrar las distintas opciones de todo lo que se puede hacer, para eso tenemos estos pinceles de Plantec que acá estamos viendo de oreja de buey. Sí, los pelitos de la oreja. Claro, que son tan largos. Lo que tiene de particular el pelo es que es muy flexible y tiene el poder de resiliencia que es que no se deforma al uso. Claro. Que es algo importante para hacer el movimiento. Ahora lo van a ver, así que Claudia, bueno, no podemos esperar, queremos ver, vamos a trabajar sobre este diseño para que ustedes vean toda la técnica del fileteado. Sí, el paso a paso, cómo se va realizando, el volumen, o la tercera dimensión, el plano. Exacto, para lograr el plano, ¿no? Sí, sí. La tercera dimensión. Así que bueno, ¿vamos al fileteado porteño? Sí, vamos, vamos. Para este trabajo, el fileteado porteño, vamos a utilizar el papel de Schoeller Hammer de Plantec, de 230 gramos, que es para óleo. Vamos a comenzar a dar el color pleno en este diseño, ya marcado con lápiz previamente y estamos utilizando el color verde talo de Plantec, con el diluyente especial para que nos corra el producto. Vamos a continuar con este trabajo, el segundo paso, que es el paso de la luz media en las partes donde va a dar la luz. Vamos a ver cómo cargamos el pincel de filetear. En este caso, el óleo está bastante diluido, con diluyente especial y un poco de secante de cobalto para que seque más rápido el producto y vemos que lo estoy cargando hasta la mitad del pelo del pincel. En este caso, voy a pintar la cinta. Se cubre todo en color bien plano. Bueno, ustedes están viendo cómo yo voy moviendo la mano, apoyándome sobre el dedo meñique, que funciona como un compás para tener la firmeza de la pincelada sobre el producto. Ahora vamos a realizar el paso de la sombra y el pincel de filetear tiene esta particularidad de ser muy flexible. Uno lo puede manejar muy bien porque sus pelos son bien, bien flexibles. El pelo no se deforma al utilizarlo. Y ahora llegamos al punto final, digamos, del trabajo, que es darle los brillos y resaltarle las luces en algunas partes, con el pincel también de filetear, pero en este caso el número cero, que es bien finito, y lo puedo manejar con la delicadeza de un liner casi. Y bueno, vamos marcando los sectores donde pega la luz y ya me genera ese volumen que el fileteado tiene como característica fundamental. La verdad que me encantó. Muy bien, eh. Y vamos paso a paso a la clase. Y bueno, el público se va realmente, ustedes se van a enganchar. Pero hay algo importante que queremos decir. Sí, con respecto al 27 de septiembre, el fileteado tour es algo que se hace anualmente y en este año acompañado por Plantec. Ah, muy bien. 700 participantes y 15 profesores para fileteado, entre ellas Claudia va a estar. Así es. Así que creo que es un evento muy copado. Muy copado, fileteado tour. Sí, sí. ¿En qué consiste? Y en este caso es una universidad que, bueno, preparó todo un evento para los estudiantes. La UADE. La UADE. Y bueno, a través de 054 Tour, son unos muchachos que se dedican al turismo. Y bueno, van a dar esa clase a través de nosotros, los fileteadores. Ahí van todos los fileteadores. Así que bueno, un placer, la verdad. Entre en Facebook, por supuesto, de Planteca Argentina. Ahí tienen todas las novedades. El Instagram, Planteca Argentina también. Y Claudia, gracias. No, Gabo, siempre es un placer estar acá y compartir coni, que es una maestra también. Y coni, una genia. Así que bueno, gracias, Coni. No, gracias a ustedes. Y Planteca Argentina. Y Planteca Argentina. Sí, traerla. Así que seguimos. Hermoso. El Instagram, Planteca Argentina. En el Hotel Alejandro I, Balcarce 252 Salta. Empresas, seminarios y talleres. Novedades en materiales. Los mejores artistas. Y todas las técnicas. Entra a la página de Copiade en www.rosalva-medio. Artesanías.com Calidad Kuwait. El Tigre Artística. Todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto. Avenida López de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Y la verdad que es un placer como siempre estar acá en Bosch con Dremel y Daniel Libertis que hoy tenemos novedades. 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 Una novedad. Algo diferente dentro de lo que es el mundo Dremel. Así que tenemos este kit. ¿Sí? Está muy bueno. Es Hatch Project Kit. Van a ver. Tiene las instrucciones por supuesto en... Tiene todas las instrucciones. Esto viene así. Esto viene con el paso a paso. Sí. Bien explicado. De qué se trata. Y todo lo que ustedes van a poder hacer. ¿Sí? Con este proyecto. Viene todo acá. Viene con una plantilla. ¿Sí? Toda troquelada. Viene acá con también carbónico. El tarrito para mezclar las acuarelas. Y tenemos el material donde vamos a poder trabajar. Mira que bueno. Sí. Que esto ya viene para colgar. Todo ya preparado para que vos te pongas a pintar y a crear. Me encanta. La verdad que es una belleza. Ahí tienen en el Zócalo. Por supuesto Facebook Dremel Argentina. Hay todos los datos para poder conseguirlo. Hermoso. Uy. Miren. Miren. Luminaria. Mira que bueno. Luminaria. Lo que es grado de vidrio. Siempre me gusta. Siempre muy lindo. Y fíjense. Acá tenemos un espejo. Que bueno. Es un espejo donde lo puedo utilizar para bueno para decorar o algo. Pero tiene una sorpresa. Ahí está buenísimo. ¿Sí? ¿Qué tenemos atrás? La luz. La luz con luz. Lo apagamos. Espejo. Me puedo mirar. Y si no lo uso para decorar. Me encanta eh. Porque además bueno vamos a usar el micro Dremel para grabar vidrio. Sí. Acuérdense que yo voy a por comodidad y para mostrar cómo se usa voy a utilizar micro Dremel. Puedo utilizar cualquier modelo de Dremel. O sea el 3000, el 4000 o antes cualquiera que tenga. Pero la técnica es de grabado con fresas diamantadas. Sobre vidrio. Fresas diamantadas que siempre preguntan. Siempre preguntan. Che. ¿Cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? Sí. Así que tenemos la posibilidad de hacer este tipo de proyectos con los nuevos leds. La reducción de la red. Sí, sí, sí. Volvé a aprender que me gustó. Sí. Esto es muy bueno. Ahí está. Todas preparadas para trabajar. Y queda, fíjate, que queda muy delgado. Sí. Esta es la lámpara led. Ah, me encanta. Es fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Bueno, además también invitarlos a todos, por supuesto, a toda la gente del interior, bueno, de las provincias, a Salta, a la Copiade, que ahí vamos a estar con Rosalba Panza. Sí, ahí va esperando la gente de Jucumán, la gente de Jujuy, que es una gente más cercana. Va gente de Córdoba, va gente también de Bolivia. De Bolivia también. De todos lados. Bueno, y de Buenos Aires vamos muchas. Sí. Así que un placer que vamos a estar ahí en Copiade, ahí tienen los datos. Así que bueno, todo, todo, todo. Vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. No puedo esperar. Me encantó esta flor divina. Excelente. Bueno, muy bien. Para armar este proyecto lo que hice es comprar un espejo común. ¿Sí? Puede ser, yo elegí redondo, puede ser cuadrado o rectangular. Y lo que voy a hacer, lo voy a desarmar. Esto trae su parte de apoyo. Y lo que voy a hacer no es la parte del vidrio, sino que en la parte de atrás voy a elegir, voy a imprimir lo que es mi diseño y simplemente con carbónico lo voy a traspasar. ¿Sí? Que es inalámbrico. Y una fresa diamantada. Ustedes pueden utilizar cualquier diseño de fresa diamantada. Simplemente he necesitado que rasque. ¿Sí? Que la parte que descascara en esta parte, que la vaya sacando. Para que pueda verse por el otro lado lo que es la luz. Así que la voy a elegir a velocidad alta. ¿Sí? 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 Bueno, muy bien. Estamos avanzando con el proyecto y bueno, a ver, para recordarles todo lo que es diamantado, las fresas diamantadas o las piedras de carburo de silicio, que son unas piedras color verdes, como estas acá. ¿Sí? Eso podemos trabajar todo lo que es vidrio. ¿Sí? En general. Acá estoy trabajando la parte de atrás del vidrio, o sea, la parte del espejo. Pero puedo grabar con esta fresa diamantada, acuérdense, todo lo que es vaso, copa, un espejo que ya está enmarcado, lo que ustedes realmente quieran. Por ahí una mampara en el baño también, que es de vidrio, una ventana, puedo grabarla, hacerle alguna decoración. Así que directamente acuérdense que lo voy a poder hacer con las fresas diamantadas, la piedra de carburo de silicio. Así que seguimos con el proyecto. Bueno, muy bien. Una vez que ya lo tenemos grabado, esta es una lámpara LED. Fíjense que finita que es. Ya viene con el transformador, ya viene con todo. Simplemente hay que conectarlo a una llave con interrupción. Ahí está. ¿Ven? Prendo apago. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a poner primero el espejo. Lo ponemos ahí con cuidado. Ahí. Ya está. Y ahora ponemos que tiene el mismo diámetro. Vamos a poner la lámpara. Esto tiene unas pestañitas acá. Simplemente lo cierro. Ahí está. Pueden hacerles ustedes un bastidor, el que ustedes quieran con madera, con cualquier material. Y esto ya queda ahí. Perfecto. Y simplemente lo puedo prender y apagar. ¿Sí? Ahí queda prendido. Queda hermoso. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno. Acuérdense que este proyecto y todos los que estuvimos haciendo lo pueden descargar gratuitamente. Desde manosalaobra.tv. ¿Sí? Así que también lo pueden ver en YouTube. Todos los proyectos. El paso a paso también. Así que bueno. Bueno. Y acuérdense que ahora en octubre nos vamos a ver en Salta, en la Copiade. Así que bueno. Esperemos que nos vemos allá. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Música Música Música